¿Quería que nos hicieran la valoración del partido? No sé qué le ha parecido su equipo. En algunos momentos habrá la sensación de estar un poco nervioso. No sé si era la presión del resultado del Barça o no sé qué le ha sucedido. No, la valoración del partido es muy buena porque al final sumamos tres puntos. Como has visto, sufrimos. Esto no hay... Y es normal, pero yo creo que contento. Hay que felicitar a todos los jugadores porque hemos tenido mucha paciencia. Y yo creo que el resultado es justo dentro de... Como te he dicho, hay momentos en los que tienes que sufrir. Hay momentos en los que el rival, además, jugando de esta manera, que jugaba en su propio campo defendiendo bien y luego a la contra nos hicieron un poco... A veces nos metieron un poco en dificultad. Pero bueno, al final, te digo, estamos contentos por el resultado y hay que felicitar a los jugadores porque no es nada fácil. Es decir, luego la presión la vamos a tener de todas formas. Y esto no se acaba aquí. Este todavía queda, queda mucho y lo sabemos. Buenas noches, Isu. Melchor Ruiz, Cadena Cope. Esto parece un déjà-vu. Ya lo hemos visto bastante esta temporada, sufrir hasta el final. Decía ahora Víctor, el técnico del Real Betis-Balompié, que la clave ha estado en los dos penaltis. Uno, el que no se le ha pitado a Keylor y otra la expulsión que ellos han sufrido. Bueno, cada uno va a opinar. Nosotros, yo creo que dentro del partido de 90 minutos, yo creo que hicimos buenas cosas y me quedo siempre con nuestro trabajo. Nunca me voy a meter con el árbitro. El árbitro ha hecho su partido y ya está. Nosotros sumamos tres puntos y yo creo que es merecido. Y ya está. No, bueno, no. No sé. Al final, ha tomado la decisión, el árbitro de sí y de no y ya está. Buenas noches, entrenador. Tomás González Martín, del ABC. ¿Qué le ha dicho Keylor en el descanso? ¿Qué le ha dicho ahora al final? Cuando falla, usted le estaba aplaudiendo en la jugada del gol. Después, cuando marca Ramos, le va a dar un abrazo. El Cristiano le habla al bajar del vestuario en el segundo tiempo. ¿Qué le ha dicho usted ahora y qué le ha dicho al final, en el descanso y al final? No, en el descanso nada. Nosotros hablamos del partido y esto es parte del juego, ¿sabes? Se puede equivocar, como todos. Y luego nos ha salvado él el partido al final. ¿Sabe con qué me quedo? Me quedo con el apoyo de todos los jugadores. Que sabe Keylor que es la importancia que tiene para nosotros. Y bueno, nada. Al final, la parada la ha hecho él para ganar y para sumar los tres puntos. Y me quedo, te digo, con el apoyo de sus compañeros que para mí me importa más. Hola, Mister. Edu Pidal en directo en Radio Estadio en Onda Cero. Con el Madrid empatando a uno en el Bernabéu, no hay run-run y la gente se pone nerviosa desde el público. Quiero decir, parece que todo el mundo confía en que el Madrid acaba arreglando el partido, levantando el partido, remontando y muchas veces con un gol de Ramos. ¿Usted solo percibe desde el banquillo que la gente está tranquila, que parece que Ramos o alguien va a aparecer en algún momento? Bueno, me quedaría más tranquilo metiendo dos o tres goles desde el inicio y jugando y teniendo las ocasiones que hemos tenido. Pero es así, sí. Bueno, nosotros tenemos la tranquilidad. No es que tenemos la tranquilidad. Sabemos que podemos marcar en cualquier momento. Y hoy hemos tenido la paciencia en el momento donde hemos tenido muchas dificultades, tener la cabeza fría y pensando que hay momentos así en el partido, pero esto lo podemos sacar adelante. Y también en una acción de balón parado, que sabemos que estamos fuertes todos. Pero me gustaría meter más goles en acción normales de juego. ¿Qué tal? Buenas noches, Antonio Meana de la Cadena SER. Quería saber, usted que lo vio desde la banda, si le parece que la acción de Keylor Navas es roja. Y ayer dijo, luego sonriendo, la palabra molestamos. Ha tenido mucha repercusión su frase aquí en el ruido de prensa. ¿A quién le molesta que el Madrid gane y que el Madrid esté arriba? Bueno, buena pregunta. Al final, la expulsión, ¿sabes? La toma de la decisión el árbitro, ¿sabes? Yo no te puedo decir de aquí, no vi las imágenes, entonces no te puedo decir nada. Y luego la otra cosa, que tú me decías, que molestamos. Sí, usted dijo ayer, molestamos. Sí, pero... ¿A quién molesta? No sé. ¿A quién le molesta? Seguro que a muchos, seguro. Pero bueno, no pasa nada. Esto es lo normal. Nosotros somos el Madrid y molestamos a mucha gente. Pero bueno, no... ¿Está bien? Vale. Hacemos las dos últimas preguntas en Francia. Buenas noches, Frederic Hermel, el equipo RMC. Me gustaría hablar de Keylor Navas. Tiene una fuerza mental increíble. Casi le expulsan. Ha hecho casi una arconada, como se habla en Francia. Pero luego salva un gol clarísimo. ¿Qué piensa de él? ¿Qué siente cuando está Keylor Navas en la portería? ¿Cómo lo consigue? Bueno, demuestra que tiene mucho carácter, mucha personalidad. Incluso si comete algún error, todo el mundo lo puede hacer. Pero luego, al final, hace una parada magnífica. Yo, con lo que me quedo, es con el gesto de sus compañeros. Porque para mí, lo más difícil que hay en un campo de fútbol es meter goles y parar goles. Lo que él debe hacer es parar muchos goles, pero no siempre se puede. Pero bueno, como he dicho antes, al final nos ha ganado los tres puntos. Los ha salvado él, con su parada. Y eso compensa su error. Y estoy muy contento que todo el mundo le haya apoyado. Bueno, Antoine Simonot, Ertel, Telefoot Parisian. Me gustaría hablar un poco sobre Rafael Varane. Ha vuelto a los entrenamientos. Tiene una fecha prevista para su vuelta a los terrenos de juegos. ¿Podrá estar contra el Bilbao la semana próxima? No, va a ser muy complicado. Lo vamos a intentar. Vamos a intentar que se recupere lo antes posible. Pero es cierto que acaba de volver a los entrenamientos, un poco de carrera. Pero hay que ir poco a poco con él. Veremos la semana que viene, el martes, qué puede hacer. Pero me parece complicado que pueda estar el sábado contra el Bilbao. Hasta aquí la rueda de prensa de nuestro...